Hoy tenemos tortitas de carrot cake. Rallamos dos zanahorias. Las echamos a un bote sin que se salga mucho. 70 gramos de avena. Un poquito de canela. Una vez emboscada. Un poquito. Jengibre. Dos cucharadas de eritritol. Para dentro. 10 gramos de levadura química. 50 mililitros de leche. Que sale muy espeso, pues más leche. Y dos huevos. Batimos todo bien. Aquí tendríamos la masa. Y la vamos echando a nuestra sartén. Aquí tendríamos la primera. Esto va cogiendo forma. Queso fresco batido mezclado con unas semillas. Y si tienes proteína o algún tipo de saborizante, pues échaselo. Echamos por encima. Decoramos con unas nueces. Aérea. La cortamos porque toca compartir. Y fijaros como pinta esto. Y a catarlo. Aquí lo tenemos. Y a los huevos. Gracias.